El otro día me quemé la lengua tomando sopa y todos se burlaron de mí porque pensaron que me picaba Les intenté explicar que estaba caliente pero ellos se seguían burlando de mí Me decían que soy una niñita comiendo picante Esto se salió de control, no permitiré que nadie se burle de mí y menos cuando ellos saben que lo que más como es picante Así que les dije si ellos serían capaces de comerse las dos papitas más picantes del mundo Pero me dijeron que ese reto es muy fácil, que ya lo ha hecho mucha gente Les dije que me comería la gomita y la paleta más picante del mundo al mismo tiempo Pero no logré sorprenderlos así que tuve que pasar al plan B Me convertí en super saiyajin para poder soportar el picor que me provocará la sopa de pollo más picante del mundo Mi primo ya estaba asustado y me dijo que no la probara y mi tía también Si me quieres ver probar la sopa de pollo más picante del mundo el video completo está aquí ¿Qué esperas? ¿Velo?